hola que tal muy buenos días gracias por acompañarnos en este devocional de la iglesia bíblica torre fuerte gracias gracias a todos por este día hoy es miércoles 31 de mayo se acabó el mes de mayo se acabó el mes de mayo y bueno pues va corriendo este 2023 a todo a todo lo que da bienvenidos a todos los que se conectan si alguien me avisa que todo está bien para que podamos ir avanzando un saludo a todos ustedes que están iniciando actividades que están ya trabajando aquellos que ya están en en fuerte en fuerte en desarrollo en este día yo les bendiga grandemente que bueno que puedan acompañarnos muy bien pues vamos a orar y después pondremos el tema del día de hoy queremos poner en tus manos señor este día y pedir tu dirección guiarnos señor ayúdanos a mostrar lo mejor de este tiempo y que tu palabra sea clara para nosotros en este día y para tu propósito haz padre que el milagro de la aplicación de el texto bíblico a nuestras vidas sea posible en cada uno de nosotros independientemente de la situación que estemos enfrentando te lo pedimos padre en nombre de cristo jesús amén muy bien ya veo aquí algunos conectados y que todo está muy bien entonces vámonos con todo al tema del día de hoy para que podamos avanzar esta semana estamos en la serie en esto pensar aquello que va a direccionar nuestros pensamientos emociones y acciones hacia dios el lunes pasado el pastor edgar reflexión acerca de hablar la verdad con dios ayer el pastor arturo habló de hablar la verdad con nuestro prójimo hoy hablaremos de hablar la verdad pero para contigo mismo y decía el domingo que es imprescindible entender esta intención de nuestra naturaleza caída que pretende engañarnos a nosotros mismos para que nosotros una vez que la hayamos descubierto la desechemos de nuestras vidas y podamos vivir esa verdad de la cual dios habla en cada uno de nosotros dice así primera de corintios capítulo 3 si tienes biblia por favor ahí a la mano primera corintios capítulo 3 verso 18 primera corintios 3 18 dice así nadie se engañe a sí mismo si alguno entre ustedes se cree sabio en este siglo hágase ignorante para que llegue a ser sabio porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con dios pues escrito está el prende a los sabios en la astucia de ellos y otra vez el señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es suyo sea pablo sea apolo sea cefa sea el mundo sea la vida sea la muerte sea lo presente sea lo sea lo porvenir todo es suyo y ustedes son de cristo y cristo de dios el llamado de dios es que no engañarte a ti mismo acaso esto puede suceder bueno el texto lo afirma el texto nos está diciendo que esto es posible y lo ilustra a través de dos conceptos dos conceptos el primero es cuando te engañas a ti mismo al creerte sabio la exhortación del pasaje dice si acaso llegamos a ser expuestos ante el engaño de pensar que somos sabios la solución se encuentra en colocarnos en una actitud una actitud de esa condición que nos lleva al otro extremo es decir a la ignorancia y esta condición paradójicamente nos otorga un principio de sabiduría porque esa sabiduría ese conocimiento que el mundo da esa condición de austucia dice el texto que es insensatez que es banal porque parte del conocimiento de los hombres algunos de nosotros tenemos frases muy muy pegadas en nuestro vulgo y que ilustran esta condición de pretensión de conocimiento por ejemplo decimos es que ya me la sé o cuando tú vas yo ya vengo esto se lo decimos mucho a los hijos no o acaso crees que nací ayer el punto es esa actitud de pretender tener las cosas bajo control y que ya nada nos sorprende pero no me malentienda tal vez usted es experto en alguna área o de vida o especialización y en eso está bien este no no está hablando el texto de que seas ignorante en todo y para con todo no no ese es el texto este yo soy un especialista en un área muy específica voy a hablar de 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 una carrera por ejemplo tú eres abogado y tú eres especialista en el área de derecho mercantil bueno eres tienes el conocimiento de esa área y el texto no está hablando de eso nos referimos a aspectos espirituales a esa pretensión de asumir que ya entendemos a dios sus planes y sus estrategias cuando yo asumo que yo ya entiendo cómo funciona esto híjole hay hay bastante orgullo bastante pretensión una forma donde he visto que esto se hace evidente es cuando queremos encontrar estas soluciones pragmáticas acerca de los problemas por ejemplo con estos tres pasos vas a resolver a tu matrimonio con estos cinco puntos vas a restaurar esta situación de pecado el proceso de disciplina de una iglesia hay que hacer esto esto y esto los criterios establecidos para criar a un hijo hay los pasos a la hacia la madurez espiritual la ve la la victoria sobre el pecado híjole cuánta insensatez a veces hay en este tipo de cosas cuando nosotros pretendemos sí 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 ya sé el problema de él pero pero yo lo resolví si lo resolviste tú eres tú no la otra persona y solamente por el hecho de ser tú tú tienes unas condiciones tú tienes un contexto tú tienes unas experiencias tú tienes una una condición tienes un temperamento un carácter tú tienes recursos que tal vez el otro no tiene y a veces en esta línea de pensamiento nos confundimos pensamos que que este que mi experiencia es la experiencia de todos hay mucha insensatez en eso y y el texto nos dice cuidado cuidado con engañarte al creer que eres sabio que ya te la sabes no nosotros no conocemos los contextos los personales personalidades el pasado y menos el propósito de dios a no 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 este se enfermó tuvo el accidente porque de seguro dios lo está disciplinando qué te pasa o sea por qué te atreves a dar un diagnóstico de algo que ni te consta cuánta soberbia hay detrás de estas personas que sí 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 se divorció porque esto hizo a ver qué te pasa dónde está tu corazón esta condición es la que dios reprueba cuidado cuidado con la tener esta pretensión de conocimiento esta pretensión de 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 madurez porque lo que estás mostrando es exactamente lo opuesto y mucho cuidado porque ahí podría haber mucha mucho daño hacia otras personas no te engañes a ti mismo el segundo aspecto que utiliza para evidenciar el no te engañes a ti mismo es el sentido de aquellas personas que se glorían en la relación con otras personas el contexto del pasaje está hablando de estas personas que eran seguidores de hombres que aún dentro de la iglesia tenían sus favoritos sus consentidos y explica lo inútil que es hacer esto porque dice todos somos parte de un mismo equipo todo es parte del mismo propósito en ocasiones se ha caído en la trampa de cuestionar ministerios o personas evaluando si lo hacen bien o mal y pierdo de vista de alguna forma que ellos también están predicando a cristo tal vez te acuerdes de este pasaje de filipenses 1 15 dice pablo que algunos predican a cristo por envidia contenda pero otros lo hacen de buena voluntad los unos por contención pero no sinceramente ese pero otros con amor sabiendo que estoy dispuesto a la defensa del evangelio y la conclusión de pablo es increíble si cristo es predicado por pretexto por verdad en esto me gozo y a lo mejor alguno de nosotros tenemos que hacer eso dejar de pensar en dividir sino que entender que todos sumamos y todos somos parte del mismo equipo del equipo del señor y mientras prediquen a cristo este es mi hermano en la fe y somos parte del mismo ministerio de dios herramientas diferentes pero recursos diferentes pero el mismo equipo el mismo este ministerio espiritual si las personas hacen las cosas diferentes a ti te puedes gozar de de eso puedes tener empatía o no pero es otro tema si están compartiendo al señor son parte del mismo equipo espiritual pero cuidado con aquellos que no son parte del ministerio aquellos que tienen otros propósitos donde no está el señor y ahí si dividimos claramente uno de lo otro el domingo hablaba de engañarte a ti mismo cuando ahora cuando compras las mentiras de satanás de tu carne y que el mundo y también las del mundo que te ofrece hoy hablamos de engañarte a ti mismo cuando nuestra percepción espiritual o discernimiento y por supuesto no son los únicos contextos nos podemos engañar a nosotros mismos en diferentes formas en diferentes contextos jeremías habla de no ser engañado por nuestro corazón jeremías 17 9 engañoso es el corazón y perverso hub habla del engaño de pretender conocer a dios al final del capítulo 42 de hub dice de oídas te había oído perdón al inicio y dice pero ahora mis ojos te ven yo señor no te conocía me arrepiento porque no señor no tenía una idea clara de quién eras tú en segunda corintios capítulo 10 el apóstol habla de los métodos que dios usa para mostrar su poder en nosotros y no son los convencionales no nos da una ilustración a través de ese aguijón en la carne y como la debilidad lo hace dependiente de dios en santiago capítulo 3 nos habla de las emociones que nos engañan ya lo hablaba un poquito el domingo samuel toca un tema que jesús retoma en el sermón del monte al hablar de que la religión no es suficiente para la vida espiritual pablo nos habla de los engaños de vivir un cristianismo sin amor todas estas son conceptos que te puedes engañar a ti mismo espiritualmente te puedes engañar a ti mismo no entendiendo la realidad de las cosas y pretendiendo que la religión tu forma de vivir la vida ser guiado por tu corazón o tu pretensión de conocer a dios es la verdad y estos estos pasajes y muchos otros ilustran un concepto diferente los conceptos y los ejemplos pueden seguir pero la invitación sigue siendo la misma no te engañes no te engañes vive dentro de aquello que es verdadero dios nos puede ayudar a identificar esas trampas en nuestras vidas así que pon atención a lo que el espíritu te dirija y no te dejes guiar por aquellas trampas del enemigo oremos padre gracias por este tiempo juntos y gracias dios por tu palabra que es clara para nosotros ayúdanos señora no caer en esas trampas a no ser engañados por nosotros mismos porque queremos vivir en la verdad ese es el llamado de esta semana queremos vivir en la verdad y no ser engañados por nuestra propia mente guíanos señor en esta aplicación a nuestro contexto según nuestra necesidad te lo pido padre en nombre de cristo jesús amén los recuerdo hermanos hermanas algunos avisos de esta semana actividades de esta semana por ejemplo la reunión del proyecto 3 1 el día de hoy es una recaudación anual del proyecto de corazón a corazón entonces va a haber una una recolección de ofrendas para este para este evento que que van a hacer y esto ayuda para hacer de bendición a diferentes personas en diferentes tiempos a lo largo del año se hace esta recaudación les les pedimos participen damas el día de hoy en la iglesia y va a haber un tiempo de enseñanza y todo esto el día de hoy nos vemos a las 10 de la mañana poquito antes para que estemos listos también recuerden que hoy en la noche tenemos el culto de media semana y estaremos hablando acerca de nuestro adn de iglesia abusados ahí que nos hace únicos en torre fuerte o especiales o que cuáles son las características de nuestra iglesia recuerden también que el 10 de junio tenemos bautismos este usted tiene que tomar una sola clase el domingo a la una de la tarde este todavía este domingo y creo que ya nada más porque es domingo 3 el día son los bautismos entonces este es el último domingo que usted puede tomar la clase de orientación a la una de la tarde en el salón periférico 6 y recordemos que las clases de educación cristiana tanto sábados en línea como domingo presenciales ya arrancaron en su nuevo módulo en su nuevo cuatrimestre y estamos ya trabajando con ellas muy bien pues estos son los avisos para ustedes espero sean de utilidad muy bien pues tomando una atención para los que dejaron un saludo en la en el portal de facebook este me les saludo a cada uno de ustedes mi esposita este buenos días a la iglesia de jesucristo bendiciones familia torre fuerte dice alfredo brígida gracias pati buenos días jana buenos días jorge me digo buenos días desde villa hermosa amigo a caray me estaré yendo a villa hermosa en unos días amigo por ahí nos nos estaremos yendo a comer un caldito de camarón este mercedes buenos días buenos días bendiciones zarita buenos días este armando buenos días paco amigo ruti amiga buenos días hilda maldonado buenos días puros amigos se conectan el día de hoy qué rico caro jiménez buenos días a nahi buenos días álvaro cuñado buenos días rocío dios te bendiga amiga buenos días buenos días buenos días me perdí tantito aquí aquí está julián buenos días brígida no brady ándale pues brady martes este no había escuchado este nombre es nuevo para mí me imagino debe de ser una este una abreviatura alfredo buenos días varón buenos días blanca buenos días buenos días buenos días ruth martínez lino hilda saludos a cada uno de ustedes que tengan ustedes un excelente día que dios me los bendiga grandemente gracias gracias por acompañarnos en este devocional el día de hoy bendiciones adiós no Gracias.